Angustiada se encuentra Sugeini Gaona, quien perdió sus documentos de identidad y unas prendas de valor de gran importancia. Ayer en las horas de la mañana yo tomé un taxi aquí al frente de mi casa, al frente de las 24 horas en la Circunvalar. Me fui con los niños, en el momento de pagar pues yo saqué la cartera, pero recordé que tenía un sencillo en el bolsillo, entonces yo saqué y pagué con el sencillo que tenía. Yo pensé que había metido la cartera en el bolso, pero cuando ya de regreso acá, porque después el taxi lo pagó fue mi niño con una plata que le dio el papá. Entonces yo de regreso fui a mirar las cosas que traía y me di cuenta que la cartera ya no estaba. La afectada manifiesta haber perdido estos documentos al interior del vehículo. Que tal vez vino a caer en la parte de abajo del puesto de adelante del chofer, entonces pues yo le pido a toda la comunidad, si alguno los haya visto, los tenga, pues me lo hagan llegar. Tengo documentos importantes como las cédulas, las tarjetas, documentos de mis niños y unas cosas de un valor sentimental que son muy apreciados por mis niños y por mí. Entonces necesito que si los hayan encontrado, me los hagan llegar. Y en estos momentos pues que estoy necesitando pues la cédula porque en cualquier entidad o en cualquier supermercado me están pidiendo este documento. En la cartera también se encontraban algunas prendas de oro. En esta situación que me encontraba pues yo pensaba llevarlas a empeñar o algo porque en estos momentos pues no puedo ni trabajar ni nada. Son muy importantes. Es por eso que su jeine espera que si alguien ha encontrado sus pertenencias, se comuniquen al número de celular 316-759-9969.